Al principio de la película se nos presenta a la hija del oficial Cooper. La niña está contenta de pasar tiempo con su padre y acompañarle durante su trabajo. Pasan los años y Roth Cooper decide convertirse en policía y continuar la tradición familiar. La heroína persigue a un hombre asustado que acaba de decidir huir de una cita. El camarero le trae la cuenta a la disgustada Roth y se compadece de que haya vuelto a tener mala suerte. En la comisaría, la heroína no siente ningún respeto especial, sobre todo por parte del detective Gasser. La chica es llamada por su capitán y la televisión muestra el momento de la detención del varón Cortez que traficaba con sustancias ilegales. De Emmett la chica recibe un serio encargo. Debe llevar a la señora Reba al tribunal para que testifique contra el criminal. Al mismo tiempo, Roth debe acompañar al famoso detective Dugson. Inesperadamente, resulta que la señorita Cooper se metió una vez en una historia muy divertida, sobre la que aún se hacen chistes hoy en día. A pesar de las dudas de la chica, el capitán Emmett confía en que estará a la altura de las circunstancias y podrá llevar a la señora Reba al juicio de Cortez. Por el camino, Roth discute con Jackson, creyendo que el hombre en vano sobrepasa el límite de velocidad permitido. El detective pide a la chica que se relaje y disfrute del hecho de que viajan juntos. Los héroes llegan a la elegante mansión de la señora Reba. Roth intenta mantenerse cerca de su compañero y se reúnen con el señor Reba. Philip ya no está seguro de estar dispuesto a testificar y ponerse a sí mismo y a su mujer en semejante peligro. Mientras tanto, Roth sube a ver a la señora Daniela Reba, que está recogiendo sus cosas. La heroína intenta recordar a la señora que solo debe llevarse lo imprescindible y le pide que se deprisa. Las chicas están discutiendo cuando de repente se oye un ruido extraño en el piso de abajo. Roth le pide a Daniela que se quede donde está y ella baja a ver a Dugson. Resulta que él y el señor Reba han sido atacados por unos desconocidos enmascarados. La heroína intenta pedir ayuda, pero se le cae el walkie-talkie. De repente aparece otro mercenario y comienza un enfrentamiento entre ellos. Roth consigue fijarse en un extraño tatuaje en el brazo de uno de los atacantes. Dugson ordena a la chica a que corra hacia el coche y pierde la vida protegiéndola. La heroína recuerda a la señora Reba y se da cuenta de que debe salvarla. Roth consigue encontrar a la chica en el coche y la aleja de la mansión con la intención de llevar a la señora ante el tribunal y cumplir su misión. Al enterarse de que se ha convertido en viuda, Daniela monta en cólera e impide que la heroína conduzca con normalidad. Roth insta a la chica a que entre en razón y llame a 911, dándole el código de la situación. Sin embargo, a Daniela se le cae el teléfono a la carretera y su oportunidad de pedir ayuda se queda en la acera. Roth se detiene en una pequeña gasolinera para encontrar el teléfono y llamar a la comisaría. Sin embargo, la señora Reb no está dispuesta a sentarse a esperar a que Cortez la destruya. Esto obliga a la heroína a tomar medidas extremas. Roth se esposa a la chica y le informa de que está obligada a llevarla al juzgado de Dallas antes de las 8 de la mañana. Y así lo hará. La heroína informa de todo a su departamento de policía, mencionando el extraño tatuaje de su agresor. Daniela adivina que se trata de una vaca de cuernos largos, que querían convertir en símbolo del estado. Los detectives Gasser y Dixon llegan para ayudar a las chicas. Sin embargo, Roth supone que los hombres no pudieron llegar hasta ellos tan rápidamente. Tras chocar los cinco con Gasser, se fija en el tatuaje de la vaca y se da cuenta de que han sido los atacantes enmascarados. Roth informa de ello a la señora Reb y le dice que tienen que salir ya. Daniela acepta seguirles el juego y miente a los detectives diciendo que está teniendo un día de mujer. En el baño, las chicas intentan salir por la ventana. Sin embargo, Roth ve a Dixon fuera y se da cuenta de que tiene que desviar su atención de alguna manera. La heroína dispara unos cuantos tiros para hacer que el hombre corra hacia la entrada, tras lo cual sigue intentando salir por la ventana. Roth y Daniela consiguen salir, tras lo cual intentan escapar en un coche. Utilizando el teléfono que la señorita Riva había escondido bajo su vestido, la heroína capta la frecuencia de la policía. Roth se entera de que se cree que está implicada en el incidente con Dixon y la están buscando a fondo. Daniela sale del coche justo antes de que lo atropelle un enorme camión. Roth y su compañera quedan cubiertas por una nube blanca. Las chicas mienten al conductor diciéndole que es harina de repostería, aunque en realidad se trata de provisiones de Philip, y luego le piden que las lleve a una tienda de ropa. Tras inhalar demasiada cantidad de la sustancia, Roth se vuelve muy hiperactiva y extraña, lo que le hace llamar la atención innecesariamente. En la tienda, las chicas vuelven a oír el anuncio de que las busca la policía. Mientras Daniela paga la ropa que ha recibido, Roth observa en el vídeo a dos mercenarios que las atacaron en la mansión. Para escapar, las chicas salen sigilosamente de la tienda y se esconden en una furgoneta. Roth descubre que la maleta de la señorita Riva contiene unos zapatos que le regaló su hermano. Una vez en el pasado se involucró con gente mala y acudió a la policía, pero acabó muy mal. La chica se disculpa y decide tratar a Daniela con más tolerancia. Y ésta, a su vez, promete que no considerará a Roth una recién llegada. Sin embargo, cuando las chicas salen de la furgoneta, la señora Riva intenta escapar. Roth es retenida a punta de pistola por un conductor y Daniela decide volver y salvarla fingiendo que son pareja. El hombre echa un vistazo a los juegos de las chicas y se hiere accidentalmente en el brazo. Roth le ofrece un trato. Él va al hospital mientras ella y la señorita Arreba huyen juntas. El hombre acepta y la heroína reprende a Daniela por intentar huir. Las chicas encuentran un coche nuevo y continúan su viaje a Dallas. Por el camino, Daniela se da cuenta de que a su amiga le sangra la nariz, lo que puede provocar que ambas tengan un accidente. Empieza a criticar a Roth y se da cuenta de que no se le da bien comunicarse con la gente. Repite códigos para calmarse y, en general, siempre piensa que ella tiene razón y los demás están equivocados. La chica le cuenta a Daniela que hace unos días tuvo una cita, pero no tuvo mucho éxito. De repente, Roth ve a un hombre sorprendido por el retrovisor y frena, haciendo que caiga en la parte trasera del coche y se golpee la cabeza. Daniela se da cuenta de que hay un dispositivo de rastreo en la pierna del hombre, del que necesitan deshacerse urgentemente. En ese momento, el hombre recupera la conciencia y pide hablar con calma. Randy se ofrece a ayudar a las chicas, aunque las ha visto en la tele. Un hombre se ofrece a pasar la noche en un casino indio al que no va la policía. Además, buscan a dos mujeres y, si Randy se pone al volante, habrá aún menos sospechas sobre su coche. Roth acepta cooperar y ayuda al tipo a deshacerse de la baliza de seguimiento. Por el camino, Daniela se entera de que la heroína siempre intenta ser como su padre y le aconseja que sea ella misma. Randy se detiene ante el puesto de inspección y recuerda a las chicas que tienen que esconderse. Sin embargo, Roth se da cuenta de que inspeccionarán la parte trasera del coche y sugiere un plan. Las chicas encuentran una piel de ciervo en el coche y se esconden en ella para pasar desapercibidas ante los agentes de policía. El plan tiene éxito y las heroínas se registran en un hotel. Roth se da cuenta de que tiene que encontrar comida, pero necesita esposar a Daniela para que no vuelva a escaparse. La señorita Reba abraza a la heroína y Roth va a la habitación de Randy. Randy, que aparece sin ropa. Roth se avergüenza y dice que necesitan comida, en respuesta a lo cual el hombre se ofrece a cenar juntos. Inesperadamente, la heroína besa a Randy y le pide que se deprisa en buscar comida antes de que cambie de opinión. Sin embargo, cuando Roth sale de la habitación, Daniela le apunta con una pistola y le informa de que no va a ir a Dallas. Se produce un enfrentamiento entre las chicas, durante el cual hablan muy mal la una de la otra. Roth consigue recuperar su arma y empieza a sospechar que la maleta contiene algo más que zapatos. Daniela se confunde sobre el número de pares, lo que hace que la heroína le pida que le enseñe todo lo que hay dentro de la maleta. La señora Reba confiesa que los zapatos están hechos de piedras y metales preciosos. Así es como Philip introducía dinero de contrabando en el país, bajo el pretexto de que tenía una esposa estúpida a la que le gustaban mucho los trajes diferentes. De repente, llaman a la puerta de la habitación. Roth oye voces y se da cuenta de que los detectives han venido a por ellas y tienen que escapar de aquí. Las chicas caen en la trampa de gaser, pero Randy acude en su rescate. Roth le promete que encontrará su número en la base de datos y que le llamará en cuanto todo haya terminado. Daniela aprovecha su encanto y sube al autobús. Sin embargo, la heroína no tiene intención de rendirse y también intenta ligar con el conductor para entrar en el autobús. Cuando Roth consigue entrar, se da cuenta de que está lleno de ancianos que en realidad no querían escuchar todas sus sugerencias al conductor. Daniela se dedica a insultar a la heroína y ésta encuentra algo que responderle. De repente, el autobús es seguido por un coche de policía con detectives dentro. El conductor sale apresuradamente del vehículo, tras lo cual Daniela y Roth toman el control del coche mediante esfuerzos conjuntos, ya que la heroína no puede alcanzar los pedales. Las chicas deciden utilizar las armas, tras lo cual envisten a los detectives. Los pasajeros del autobús están encantados con la persecución. Roth y Daniela consiguen escapar conduciendo por un tramo de carretera en reparación. Sin embargo, cuando la heroína decide dar un discurso a los pasajeros, la señora Riva la aturde. Al despertarse, Roth se da cuenta de que la han abandonado en el autobús en medio de la carretera. Al salir del coche, la chica ve a Daniela junto a los mercenarios. De hecho, la señora Riva acababa de ser secuestrada, y ella misma lo organizó. Roth adivina que Cortez destruyó al hermano de Daniela, y por eso quiere vengarse de él en lugar de encarcelarlo. La señora Riva encadena a la heroína a un autobús y le pide que no interfiera, no sea que pague con su vida. Roth acaba visitando al capitán Emmett en la comisaría, mientras Cortez es puesto en libertad por falta de testigos y pruebas. La chica intenta explicar que Daniela está preparando un insidioso plan de venganza y está en peligro, pero suena inverosímil. El jefe traslada a Roth de nuevo al departamento de investigación, pero le pide que se olvide del caso Cortez. Durante la celebración, los cómplices de Daniela actúan como guardias de seguridad y la ayudan a introducir armas en la casa. Cortez sugiere que la señora Riva hable en su despacho, tras lo cual pide a sus hombres que suban el volumen de la música y traigan bebidas. Inesperadamente, Daniela se encuentra con Roth disfrazada de chico. La chica propone un nuevo plan, según el cual la señorita Riva debe esconder un dispositivo de escucha en algún lugar y conseguir que Cortez confiese sus crímenes. Mientras tanto, Roth distraerá a todos los demás y las chicas podrán encarcelar a su enemigo durante mucho tiempo. Daniela acepta este plan y esconde el dispositivo. Sin embargo, cuando echan a la chica, la mujer tira el dispositivo. Roth vuelve a la fiesta con un nuevo disfraz y ve al capitán Emmett. La chica consigue escapar del policía, pero mientras tanto Daniela está bebiendo con Cortez. Roth vuelve a ser atrapada por Emmett y se entera de que el capitán ha estado trabajando con el cártel todo el tiempo y acabó con su padre. La chica destruye al policía y se dispone a encontrar a Daniela. Mientras tanto, la señora Riva apunta a Cortez con una pistola, pero este resulta estar preparado para este giro de los acontecimientos. Una Roth armada irrumpe en la oficina. La chica consigue desarmar a Cortez y salvar a Daniela. La chica suplica a la señora Riva que permita que se haga justicia. Daniela accede, pero Cortez intenta vengarse de la mujer. Roth protege a su amiga. Al cabo de tres meses, la heroína saca a Daniela de la cárcel. Le da algunos de los zapatos y se marchan con Randy a una nueva vida. Este es el final de la película. Gracias a todos por ver esta película hasta el final. Dale un like a este vídeo. Escribe en los comentarios lo que piensas sobre esta película. Y nos vemos en nuevos vídeos.